Durante nueve días estarán caminando los romeros, quienes saldrán desde Río Claro como parte de la Vicaría de San Francisco de Asís en la zona sur. Saldrán el lunes 22 de julio a las 10 de la noche del Templo Católico de Río Claro, llegando el martes 23 de julio a eso de las 9 de la mañana a la Escuela Tinoco de Osa. El miércoles 24 de julio saldrán a las 12 de la noche de Tinoco hacia Rey Curré, esperan llegar a eso también de las 9 de la mañana. De ahí saldrán el jueves 25 de julio hacia el Salón Comunal del Seibo, de donde saldrán el viernes 26 de julio a la medianoche con rumbo a la Fortuna de San Pedro. Para el sábado 27 de julio la salida será a las 2 de la mañana para llegar a Casa Sinaí. Desde ahí saldrán el domingo 28 de julio a las 3 de la mañana con rumbo al nivel. El lunes 29 de julio a las 3 de la mañana emprenderán el viaje hasta la Trinidad de Dota y el martes 30 de julio la salida es a las 4 de la mañana para emprender hasta la Escuela La Cangreja. El último día de caminar será el miércoles 31 de julio con salida a las 4 de la mañana y enrumbarse hacia la Basílica de Los Ángeles. Para mayor información pueden comunicarse a los números telefónicos 88 54 46 13 88 28 52 27. Este es el primer grupo de peregrinos que emprende su viaje hacia la Basílica de Los Ángeles.